Sé que muchos de vosotros os gusta el mundo de la conspiración y el nuevo orden mundial. También sé que algunos me habéis solicitado, porque leo los comentarios, el tema de libros. Os gusta a veces que os hable de libros, de novedades editoriales. Y hoy te quiero presentar un libro sobre el nuevo orden mundial, sobre ese poder en la sombra. Y se trata de este libro que tengo aquí, Un mundo infeliz, lo que el poder esconde, de Bruno Cardeñosa. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Además, la foto es estupenda. Os voy a explicar un poco lo que aquí pone, ¿vale? El mundo es una mierda. Empieza bien el libro, ¿eh? Con esta lapidaria frase comienza un escrito que no dejará indiferentes a nadie. Es una obra sincera, sentida y comprometida. El libro de un periodista, pero a la vez de un ser humano, que nos muestra que allá donde podría existir felicidad, justicia e igualdad, lo que finalmente tenemos ante nosotros es un universo de mentiras y engaños con sello oficial. Es un libro que me ha parecido interesante. Lo estoy, como lo he recibido esta semana pasada, ¿vale? Que, bueno, tengo que agradecer, pues, el tema de Cúpula Enigmas, ¿vale? Del Grupo Planeta, en especial a Lola Escudero, que es la directora de comunicación y tal, que me los ha hecho llegar de forma gratuita este y otro libro. Así que, bueno, que le agradezco también el envío. Es un libro nuevo, aún no lo he terminado, pues, de leer. Voy, pues, por una cuarta parte del libro. Es un libro que te habla de diferentes temas, ¿no? Te habla sobre el coltán, te habla sobre diamantes de sangre, lo de los piratas de Somalia, para ver qué hay, en verdad, detrás de todo eso. Los mitos del agua y cómo los gobernantes, hay gobernantes y grupos de poder que quieren tener, pues, el agua como si fuera el petróleo, ¿no? Como si un bien geoestratégico. Es algo súper interesante. Estamos hablando también de lo que sucedió en Haití, el imperio del sol naciente, o sea, el petróleo del Sáhara. Son go-ex, o sea, son cosas de que deberíamos saber todos, que pasan en nuestro mundo. Uno puede pensar de que, a lo mejor, pues, yo qué sé, no le interesa lo del nuevo orden mundial y estas cosas, las conspiraciones, pero tenemos que ser conscientes que vivimos en este mundo y que aquellos que nos gobiernan en las sombras, aquellos que están en el poder, están dirigiendo nuestras vidas y el futuro, a lo mejor, de nuestros hijos, de los nietos y demás. O sea, yo creo que, al menos, el estar informados es algo que deberíamos intentar hacer siempre, porque ellos también lo que quieren es que no estemos informados. Considero que es un libro interesante, tiene unas 384 páginas, ¿vale? O sea, es un libro que tenéis mucho que leer y mucho para pensar y reflexionar. Y voy a destacar, ya para finalizar, unas frases que he visto interesantes en el libro, que es, la estabilidad es conseguir que los comportamientos e ideas más injustos y falsos alcancen la esfera de la normalidad. Como ya sabéis, los medios de comunicación a veces nos sacan desgracia, nos sacan conflictos armados, nos sacan incluso historias de políticos que se llevan dinero y ya lo vemos como algo normal. Ellos quieren que lo veamos como algo del día a día y no pasa nada, porque de esta manera no nos vamos a levantar, ya lo vemos como forma parte de la vida cotidiana. Otra frase que me parece muy interesante. El mundo es blanco o negro. Tenemos que estar de un lado u otro. Tú no decides cuál. Lo deciden por ti. Con esta frase no hace falta comentar nada, ¿no? Nos pensamos que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida y por lo que se ve, hay grandes poderosos que están haciendo, marcando nuestro destino. Y nosotros ahí no decidimos. Ellos deciden dónde nosotros tenemos que mirar, qué tenemos que pensar y qué tenemos que ver, ¿no? Hay otra frase que pone, mientras se mantiene a la gente entretenida, el arte de pensar no se ejercita. Solo hay que ver la televisión. Telebasura por todos lados. Información que no lleva a nada. El fútbol, el tema de ciertas modas, tendencias, todo eso que nos hace no pensar. Si estamos más pensando en lo que ha hecho el famoso de turno, no estaremos pensando que hay unos gobiernos en la sombra que nos están manipulando. Y ya para terminar es, no hace falta esperar al futuro que Uxley dibujó. Uxley es el que hizo el libro Un Mundo Feliz, ¿vale? El autor, ¿vale? No hace falta esperar al futuro que Uxley dibujó. Ya está aquí. Es decir, ese mundo feliz ya está instaurado en nuestra sociedad, ya forma parte de nuestro mundo. Y bueno, y este libro nos abre un poco los ojos. Así que, bueno, desde aquí, desde Misterios y Secretos, también le digo a Bruno Cardeñosa que, bueno, que es un libro muy interesante y que, bueno, espero que siga así, que siga haciendo, pues, este tipo de libros que hacen abrir los ojos a muchos. Y bueno, yo lo dejo aquí. Si te ha gustado esta información, si te gusta el tema de los libros, pues le das al like, le das a compartir y lo intentas compartir en tus comunidades online. Muchas gracias. Quien te ha hablado, Pedro Poc. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.